En cumplimiento a la disposición del gobernador Flavino Ríos Alvarado, para iniciar la entrega de la Administración Pública 2010-2016, este martes la comisión designada para atender el proceso, integrada por los secretarios de Gobierno, Finanzas y Planeación, y el Contralor General, recibieron al equipo de transición determinado por el gobernador electo. Al dar la bienvenida al titular de la CEGOF, Genaro Mejía de la Merced, les informó que se brindarían todas las facilidades para llevar a cabo los trabajos de manera ordenada y transparente. La instrucción es que les facilitemos todo, toda la información que ustedes así requieran para que este proceso se inicie y se lleve a cabo con la calma y además con todo el respeto que se requiera. Por su parte, el Secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pellegrin, mencionó que el Gobierno del Estado cumplió a cabalidad el mandato de ley para iniciar el proceso de transición que culmina con la entrega-recepción. Lo que sí quiero reiterar es la posición de apertura, la posición de respuesta franca a todas las peticiones que hagan de información que establece el artículo 58 y la instrucción del gobernador de poder dar toda la información que sea necesaria. Asimismo, el Contralor General Ricardo García Guzmán hizo del conocimiento de los presentes que todas las dependencias estaban listas para iniciar este proceso. Nosotros estamos preparados para que, como les digo, desde el jefe del departamento hasta el ejecutivo, ustedes encuentren una apertura total. El representante de la Comisión expresó que tenía la instrucción precisa del gobernador electo de no iniciar el proceso de entrega-recepción hasta en tanto no se cumpla con el pago de los adeudos pendientes y, respondiendo a esto, el secretario de Gobierno expresó que respetaba la postura y reiteró que la Administración saliente estará pendiente de la decisión de reanudar los trabajos de transición para concluir con el proceso de entrega-recepción que es el 1 de diciembre del 2016. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.